La lucha por el derecho al aborto en Argentina, en América Latina, pero en Argentina concretamente, tiene muchos años. El derecho a decidir es un goce pleno de nuestros derechos personales, individuales. Todo el tema de derechos sexuales y reproductivos es una lucha que tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con el sentirse persona. La despenalización y legalización del aborto para que sea una práctica en todos los hospitales y las obras sociales. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Hay cifras alarmantes de mortalidad en nuestro país por esta causa y lo que no tenemos cifras es de aquellas secuelas que quedan. El embarazo y la maternidad tienen que ser adoptados por la mujer. Nadie puede decidir eso por la mujer, ni el patrón, ni el marido, ni la iglesia. La única lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Así que realmente vamos a ganar. No sabemos cuándo, pero sí vamos a ganar.